Estoy enamorado de tu amor Tú eres mi color, mi poesía y mi música Estoy enamorado de tu mirada tan profunda Que se mete mi alma a la lema y me inunda Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo De tus manos, tu lengua y hasta tus oídos Estoy enamorado de tu vientre tan transparente Y de tu boca directa que me habla de frente Y nunca dejarás De mi boca es escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Estoy enamorado de tus besos mariposas De tus logros, tus sueños, todo lo que tocas Estoy enamorado de las cosas que veo Tu secreto, tu historia, lo que guardas dentro Y nunca dejarás Y nunca dejarás De mi boca es Escuchar decir que Yo quiero ser tu amor por siempre 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 Por siempre, por siempre, por siempre ser Mi amor por favor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Gracias por ver el video